buenos días chicos y chicas estamos en overcookies 2 con javier aquí cocinando y con fuerza hoy toca el 2.6 en la mina 740 puntos para tres estrellas hay que ponerse las pilas en esta está molón el jugo a ver que toca hamburguesas recordar que en el plato colocar el pan de hamburguesas y os ahorraréis tiempo trocear el queso y la carne yo te tengo que pasar te paso y tú vas cortando y voy colocando el pan pim pam pim pam la carne hay que hacerla recordadlo este rato ahí la carne está es un puto madre y cachi nada más ahora que sumare esto ahora me lia carne 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 hay que trocear tú ponte a trocear pásame carne una de carne que es carne y queso carne y queso toma esto hay que ponerlo a hacer esto hay que ponerlo a hacer tratado aquí pan no pan no esto hay que poner queso deja ese que no sirve dame carne 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 no si no va en fase bien a ver pa a ver a a ver a ver media abajada te toca a ti torcear No, pero esto tiene que ser chenica y chenica Tienes tiempo para hacer otra Entrega, ah no, pero la otra es de carne, carne solo Carne con pan Toma, carne, trocea carne Este pago Se quema, se quema Recuerda, uno carne Ahí, ahí Hacemos pan Lava platos, que si no lava no se puede Pasame carne 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 la carne tengo un pecado tengo un slag tengo que hacerlo tengo tengo un slag tengo tengo 1 Gato sucio Este ya está para entregar ¿Cuál? Ese, hamburguesa solitaria A ver, a ver qué Un pan, un pan, para la carne Un platito Toma Bueno, ya lo llevé No, lo pegamos Lo hemos liado Te puede suicidar, yo creo A ver Y cao una madre Joder de tu lado Le he perdido en un segundo En un segundo cual ya es Si, la jugaste en el... ¿No? ¿Cómo pasaste? Por el borde Toma, entrego esta Otro carro Ahora Ah, ya no he llegado Está quedando blanco Ahora sí que no podemos pasar Ya te lo digo Ah, me has tirado Intenta hacer un menú pequeño Si te da tiempo ¿Cómo? El de carne Roperíamos la racha pero... No da tiempo a nada Tiempo Tiempo Pues... A ver qué tal ¡Mmm! Casi por los pelos Lo vamos a poder intentar Ha estado muy cerca Dale de nuevo Dale de nuevo Dale de nuevo Hay que coordinarse No quedarse en esos huecos muertos Si... Nos trabamos ahí normal Que perdiéramos oportunidades ¿Tú que prefieres? ¿Este lado? ¿O... Me da igual Paso carne Ahí tienes Carne Queso Pan hamburguesa ¿Uy? Ya te he equivocado ¿Rena? ¿Habas? No, 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 no Bien La he molado Sí La hemos molado Reiniciamos, ¿no? Sí Puede que... Que... Hay un minuto Bien Bien ahí se nos ha ido si os pasa esto reiniciar es que me has pillado a mi entregando dos platos yo lo entrego porque si nos quedamos aquí vamos a cambiar de lado allá va por la cosa nos quedemos ahí quietos y llamemos los rollos si, nos quedemos quietos y llamemos los rollos si, nos quedemos quietos y llamemos los rollos ¿estás bien? si, si me entrega vale No tengo miedo a morir Carne, ahora solo carne Cuidado, todos sucios Cuidado, cuidado Carne, hay que ponerse con la carne En el plato, en el pan La carne es lo importante Necesitamos una de carne solo Pan, varias pequeñitas Si lo hacemos bien lo podemos ganar Necesitamos carne, carne, carne ¿Qué no tienes tú? Ahí ¿Qué haces? ¿Cómo hay que confundir acá? Plato pequeño, recordad Me lo liáis Cuidado, cuidado Quítame, ahí, entregase Necesitamos un plato, plato Me lo vas a romperracha, ponlo ahí Plato, plato, plato Y una de carne Necesitamos un carne Toma, carne Cocina la... Otra y carne Ahí estamos Carne normal Platos Platos Ahí va, plato sucio para de la vez Cuidado, ahí que se va Vale, vale Un plato para entregar, ahí No te vamos a romper ¿Vale? ¿Vale? Yo Tiene aquí Ahí va, con carne normal, el de queso, y esta vez si que lo logramos. Toma, cocina, cocinale rápido, es lo único que da tiempo. Prepárate para entregarlo, eso es lo más rápido. ¡Bien! Trofeo, ayudante de cocinero. Lo hemos logrado, chavales. Eso quiere decir que hemos completado el mundo 2, con 3 estrellas. Seguid la guía y conseguiréis las 3 estrellas. Hay que volver al castillo a ver el señor Cebolla, a ver qué nos dice. A ver qué quiere, que nos tiene trabajando todo el día. Señor Cebolla, Kevin, ¿qué dices? Mi valiente chef, estáis sanos y salvos. Kevin pensaba que no lo lograríais. Sí, pero el mamoncete no para poner desafío chungo. Wow, wow. ¿Qué? Espera. Yo sabía que no puedo seguir. Y mirad cuanto han mejorado vuestras habilidades. No solo es vuestro lobo, como es vuestro lobo. El lobo, el que está subiendo cada vez más. Un que lobo. Un que lobo. Pero todavía queda mucho por hacer. Los no panes cada vez tienen más hambre. Tal vez la tierra extraña del este oculta el secreto que haya en el... Quizás... Que se les pase en la gusa. Que se les pase en la gusa. Pero a correr. Los rumores que vienen sobre aquel lugar. Muchos mitos y leyendas. No. ¿Os atreves? ¿Os atreves? ¿Os atreves? ¿Os atreves? Sí. Bueno. ¿Legas rojo? Bueno. Aseguraos de no separados. Y recordad. No todo lo que aparece en el ritmo de la cebolla. Nunca nos separamos. ¿Esa? ¿Andando? Ay Dios mío. Vámonos. Se está poniendo la cosa muy interesante. Se ha desbloqueado el... Capítulo 3.1. Si os ha gustado darle un like, suscribiros al canal. Y darle a la campanita. En la próxima, empezamos el tercer mundo. Hasta luego. Hasta luego.